¿Cómo está toda la gente bonita de la arena Naugalba? El día de ayer me presenté en la ciudad Guzmán Y como ustedes lo saben, es un clásico poder del norte con los jinetes del aire En esta ocasión, lo detuve en la plancha a Gata Brava Y había cerroesas arriba del rin Todo el suspenso me cayó en la rodilla y me lastimó el ligamento con lateral medial en la rodilla derecha En esta ocasión, no me voy a poder presentar con mi equipo, con mi casa que es triple A Pero traigo una leyenda de los exóticos que sé que les va a dar batalla a cada uno de ustedes Les deseo lo mejor Y muchísimas gracias ¡Yay! ¿ bazas presentaciones? ¡Gracias! 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 ¡SUSCRÍBETAS! ¡Gracias! 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 Esta es una guerra y de las tantas motivativas. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!